Hola amigos, inauguramos profesor y masterclass con el profesor Javier Sánchez, bienvenido a la masterclass Radio 3 Extra y vamos a dar una lección de su guitarra que engloba jazz, funk, rock, manuts un sinfín de técnicas dentro de estas seis cuerdas y de tu concepto de la guitarra lo primero, ¿cuáles son tus referentes? ¿cuál es tu concepto básicamente sobre la guitarra? Bueno, hay muchos guitaristas que me gustan dentro de la historia de la guitarra empezando desde los más antiguos como Django, Wes Montgomery Jim Hall también me gusta mucho sobre todo últimamente estoy escuchando guitaristas muy modernos como Kurt Rosenwinkel o Miles Moreno, Gilad Hexelman, Laje Lune son alucinantes todos pero en general no soy un guitarrista que escuche muchos guitarristas estos últimos años sobre todo cuando era joven, cuando era más joven sí que escuchaba discos de Steve Vai enteros y me intentaba sacar todos los temas de Steve Vai, de Steve Vai, de Razer X con Paul Gilbert pero estos últimos años la verdad es que lo que he escuchado ha sido más pianista sobre todo De hecho hay una singularidad que si quieres, bueno, vamos a empezar a confesar a quien nos está viendo que es como trabajas el volumen de la guitarra muy sutilmente, nunca con estridencias y aparte siempre sueles tener el volumen al 5 Sí, el volumen de la guitarra cuando toco el limpio que aquí no tengo ningún pedal de saturación ni overdrive ni nada suelo tener el volumen al 5 porque no me gusta cuestión de gustos, claro no me gusta que llegue la señal toda la señal de la guitarra al amplificador me gusta que suene un poco más dulce cuando toco más jazz o algo que no sea rockero o funky que necesitas que llegue mucha señal o que salga toda la señal de la guitarra por lo menos en mi caso Pues tienes un disco que vamos a ir poniendo también en el programa aunque la previsión en esta masterclass son técnicas muy diferentes a las que aparece en el disco porque vienes con guitarra eléctrica y creo que te vas a atrever la primera con Cole Porter Sí, vamos a tocar Night and Day de Cole Porter ¿Por qué? Pues me gustan mucho las composiciones de este hombre y la música, el jazz de los primeros años del jazz la verdad es que me gusta mucho y como estudiante, estudiante eterno que somos siempre pues me gusta siempre ir al principio de la cosa en cuestión en el caso del jazz aunque me guste y escuche músicos modernos que están ahora y se hace música moderna moderna, me refiero actual de músicos de ahora me gusta mucho siempre ir atrás revisar siempre desde el principio a mí me parece necesario para mí como estudiante irme atrás Estudiante eterno, profesor hoy Javier Sánchez Cole Porter, Night and Day Perfecto Vale Gracias por ver el video 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 Una octava aguda. Eso es, una octava grave. Esto me viene muy bien, lo utilizo muy bien para la octava grave solamente por si me tengo que grabar una línea de bajo en el looper que tengo, en el jam-man que tengo. Habitualmente no me suelo grabar muchos acordes, cuando tengo que tocar en el jam-man lo que hago es grabarme solamente un bajo, entonces me lo grabo con este pedal. Ahora haré una prueba y está el botón de la señal limpia para que me suenen. Ahora van a sonar las tres, un poco la grave, la aguda y la señal de la guitarra. Cada nota está sonando tres octavas, la real una por arriba y una por abajo. Después lo tengo pasado por el freeze, que es una parte de otro pedal que lo sacaron hace un par de años creo, porque es un efecto muy chulo, que lo que hace es mantenerte, mientras tú mantienes pulsado el switch, te mantiene el acorde o la nota que toques justo al pisar el pedal, indefinidamente. Justo al pisar y lo que dure la pila, claro. En principio, si no se va la corriente, no se va pila, en principio lo que dure la corriente. Si no nos cortas la luz, duraría hasta que te mueras. Pisas justo cuando tocas el acorde o la nota y te la mantiene y tú puedes tocar encima, aparte, ¿no? La señal de la guitarra va a seguir pasando por ahí. Es una cuestión de tiempos con el pie, claro. El único potenciómetro que tiene es para el nivel de mezcla de lo que tú has grabado. Y nos quedan ya brevemente los pedales antes de... Lo tengo pasado por un delay, que yo suelo utilizar un delay corto, no suelo utilizar un delay muy largo, y por una reverb, que no la uso mucho, pero la verdad es que muchas veces viene muy bien. Da un poco de espacio, ¿no? ¿Y luego un loop? Eso es. Y un loop que lo utilizo básicamente para grabarme lo que te decía, un bajo, por ejemplo, y después solear encima, ¿no? Pues si me grabo... Pues aquí improvisaríamos encima dentro... etcétera, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues vamos a hacer ahora una demostración cómo sonaría con todos estos pedales Jimi Hendrix haciendo el Little Wind. Más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Vamos a hacer una adaptación? Más o menos, eso es. Pues, maestro, dejamos a los espectadores con ello. Muy bien. Vamos a ello. Javi Sánchez, homenajeando a Jimi Hendrix en esta Masterclass. Más o menos. Javi Sánchez, homenajeando a Jimi Hendrix. Tengo una adaptación con ello. Y ahora, después de esa batería, Gracias por ver el video 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 Ya tienes el video ¿Te convence ¿Qué es lo importante No vas a decir? ¿Puedes tirar de lo que no? sabes ya tocar en música por lo menos de los conocimientos que tienes y de las frases que tú tienes que ha ido robando a toda la gente que has podido y que las puedas tocar en tú solo cuando tú decides tocarlas pero realmente no estás improvisando por lo menos en mi caso no a tirarte al charco a ver que me a ver si esto me gusta a ver si esto me sale yo no toco de esa manera por lo menos pues honestidad fidelidad a la música amplitud de referencias son algunas de las cosas conceptuales que hemos aprendido con javier sánchez y ahora está repasando en su biblioteca sonora qué frases va a meter en esta línea debajo así que yo desaparezco y un placer que improvisas para nosotros suerte gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias Gracias. 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 Gracias.